Hola, hola, que tal mis amiguitas creadoras, como están? Hoy les traigo este bello atrapasueños Me encanta hacer atrapasueños Ya tengo muchos en mi casa, voy a tener que venderlos a ver que les hago Y pues ustedes saben que los atrapasueños, pues no se quien los invento Pero pues cada quien, cada maestra tenemos un tutorial aquí Yo ya tengo varios, pero me faltaba este que esta muy muy sencillo Para este trabajo vamos a necesitar mas o menos como 3 metros de hilo en la espiga Del grueso que ustedes quieran Un aro, igual también del largo, del ancho que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran También cola de rata Un encendedor Vamos a necesitar también nuestro silicón, nuestra pistola Hay que ponerla, como ven yo lo tengo aquí encima de mi tejido La voy a poner arriba de un cartoncito para que no se me vaya, no vaya a caer una gotita en mi tejido Eh, que mas? Unas perlitas Y pues creo que es todo Ahí si me falta algo, pues ahí en el camino les voy diciendo Eh, bueno pues vamos a comenzar Con este hilo, no, no les puedo decir cuanto voy a ocupar Porque esta, es hilo cola de rata y pues no esta muy grueso que digamos Vamos a hacerle un nudito aquí Bastante apretadito Ya estoy temblando amigas No puedo evitarlo, siempre que les grabo tutorial me pongo toda temblorosa Yo le voy a hacer un nudo doble Para que no se vaya a soltar mi trabajo Ahí esta Ahora vamos a usar el silicón Para asegurar que quede muy bien También tengan cuidado con el silicón porque Luego se dan unas quemadas Vamos a ir enredando Nuestro aro Y de vez en cuando hay que ponerle un poquito De silicón Solo muy de vez en cuando Para que quede muy bien asegurado Nuestro aro Que luego no se nos vaya A soltar el hilo Pues así vamos a ir amigas Enredando nuestro aro Y de vez en cuando ponerle poquito silicón Pues déjenme decirle que esta es la parte más tardada Para elaborar nuestro atrapaseño Así que pues Tenemos que tener mucha, mucha paciencia Yo les aconsejo que cuando vayan a hacer un atrapaseño Lo hagan con Con un hilo mucho más grueso Incluso con Inclusive con un listón Porque Hace avanzado uno más rápido Bien pues yo ya casi llego a la mitad Yo vuelvo cuando ya tenga Totalmente forrado mi aro Pues bien amigas Yo ya Llegué al final de Del forrado de mi aro Ya solamente le pongo Una gotita de silicón Ahí Y voy a Ahí está Ahora este pedacito que tenemos acá Le ponemos Silicón aquí Y igual Con mucho cuidado Vayernos a quemar Porque el silicón quema bien feo Y ahí está forrado ya Nuestro aro Esa es la parte más laboriosa De hacer atrapasueños Forrar nuestros aros Igual si ustedes no lo quieren forrar Pues no importa No lo forren Ya es asunto de cada quien Bueno Pues yo ya tengo aquí El hilo El hilo con el que voy a hacer Mi atrapasueños Son más o menos 3 metros Vamos a hacer un pequeño nudo Igual aquí En esta parte de aquí Un nudo bien macizo Amigas Bien macizo Que no se corra Porque este hilo Como que es bastante Resbaloso Macicito lo hacemos Si Ahí está Ahora vamos a ponerle Unos puntitos de silicón También Para asegurarlo Yo con mis tijeras Lo pongo ahí Le tengo mucho miedo A silicón Bien Ahí está Ahora vamos a ir haciendo ya Nuestra tela araña Ustedes van a escoger El espacio Que ustedes quieran Si Vamos a introducirlo así Por la parte de atrás Y vamos a estirar Muy muy bien Vamos a ir estirando Si Ahí está Ya mi primer Espacio Vamos a hacer otro Igual Lo vamos metiendo Por la parte de atrás Más o menos Traten de que Los espacios Les queden Del mismo Tamaño Igual Vamos a meterlo Por la parte de atrás Y Estiramos Me equivoqué De punta Espero Y Vayan Viendo Muy bien Amigas Amigos Traten De que Les quede Del mismo Tamaño Estiren Muy muy Bien Lo vuelven A meter Por la parte De atrás Y Estiramos Traten De estirar El hilo Correcto Si Ahí está Una vez Por la parte De atrás Y Nos traemos La punta Ahí está Bien Tirante Amigas Para que No nos quede Aflojo Nuestro Atrapasueños Nuevamente Hacemos Lo mismo Bien Pues yo Ya llegué Al Al final De mi Primer Vuelta De mi Atrapasueños Ahora En vez De meterla Por acá Por arriba La vamos A meter Por aquí Por el Primer Espacio Que hicimos Ahí vamos A cerrar Nuestro Atrapasueños Aquí donde Estoy trabajando Está muy Muy chiquito El espacio Lo bueno Que escogí Un Atrapasueños Chiquito Bien Pues ahí Ya está Cerrada Nuestra Primer Vuelta En nuestro Primer Espacio Ahora Vamos a Continuar Exactamente En el Centro Del Siguiente Espacio Para nuestra Segunda Vuelta Vamos a Dejarlo Exactamente Ahí En el Centro Vamos a Estirar Muy bien Y nos Vamos a Pasar Al Siguiente Espacio Igual En el Centro Si Ahí Hacemos Nuestro Nudito En el Centro Luego Nos Pasamos Al Siguiente Espacio Igual Ahí En el Centro Hacemos Nuestro Pequeño Nudito Hay Que Estirar Muy Bien Para Que No Se Nos Vaya A Aflojar Esto Se Hace Bien Rápido Amigas Bien Rápido Este Atrapaseño Se Hace Rapidísimo Ya Ven Que Les He 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 Atrapaseños Tejidos Y Con Eso Si Me Tardo Mas Pero Esto Es Rapidísimo Yo Digo Que Como En Una Hora Ya Tienen Hecho Su Atrapaseños Si Así Vamos A Ir Haciéndole Hasta Llegar A Donde Iniciamos Ahí Está Y Pues Así Vamos A Continuar Amigas Por Cada Espacio Que Veamos Ahí Vamos A Ir Haciendo Nuestro Pequeño Nudo Si Hasta Que Vayamos Haciendo Más Chiquito Nuestro Atrapaseños Yo le puse Bastante Hilo Porque Me Gusta Siempre He Dicho Que Más Vale Que Sobre Y No Que Falte Tal Vez Por Eso Estoy Batallando Un Poquito Más Pero Pues Es Mejor Que Sobre Verdad Y Luego Este Hilo Pues Se Batalla Mucho Cuando Quiere Hacer Uno Una Pequeña Unión Osea Que Lo Quiere Uno Pegar Pues Se Batalla Más Amigas Ya Que Estamos Aquí Yo Las Invito A Mis Otras Redes Sociales En Tik Tok Estoy Como Arroba Maura Alcantar Mendoza Arroba Creaciones Maya En Facebook También Estoy En Mi Página Las Invito A Seguirme En Mi Página Creaciones Maya En Mi Grupo Creaciones Maya Ahí Estoy Para Lo Que Se Les Ofrezca También Este Cuando Publiquen Algo Pueden Buscarme O Pueden Poner El Hashtag Creaciones Maya O El Hashtag Tejer Bendita Pasión La Nuestra También También Pueden Publicar Pues Así Vamos A Ir Amigas Hasta Terminar Nuestro Atrapasueños Que Que Les Va Apareciendo Muy Bonito Verdad Muy Bonito Y Muy Fácil De Realizar Ya Les Dije Lo Que Con Lo Que Batalla Uno Más Es Con La Forrada Del Aro Pero Igual Si Ustedes No Quieren No Lo Forren Si No Quieren Batallar Verdad Pero Pues Forrados Se Ven Mucho Más Bonitos Entonces Así Nos Vamos A Ir Igual Igual Así Forrando Forrando Este Formando Nuestros Atrapasueños Siempre Siempre En El Centro Y Estirando Muy Bien Siempre Vayan Estirando Muy Bien Amigas Para Que No Se Nos Deforme Nuestro Atrapasueños Yo Ya Voy Ya Voy Terminándolo Híjole Ya Casi Lo Cierro Ya Ya Me van Quedando Más Chiquitos Los Espacios Ya Batallo Un Poquito Más Solo Que No Traje Mi Aguja Pero Vean Ahí Vaya Ya Va Cerrando Voy A Tener Que Cortar Mi Hilo Un Poquito Más Y Luego Lo Voy A Quemar Para Poder Lo Meter Listo Ya Más Fácil Siempre Estiren Muy Bien Ya Estoy Temblando Amigas Estoy Estresada No Se Les Olvide En Cada Espacio Meter Su Hilo Para Que No Se Les Va A Ir Un Espacio Sin Sin Cerrar Pues Yo Creo Que Ya Ya Llegué Yo Al Final Ya Aquí Se Complica Más Ok Pues Ya Yo Ya Llegué Al Final De Mi Atrapasueños Ahí Está Ya Cerrado Espero Lo Alcancen A Ver Eh Como Que Si Se Deformó De Algunas Partes Pero Bueno Vamos A Hacerle Un Nudito Un Pequeño Nudito Otro Al Cabo Ahí Le Vamos A Poner Una Perlita Así De Que No Creo Que Se Vaya Anotar Ahí Está Ahora Vamos A Cortarle Y Ahí Le Vamos A Meter Una Perlita Si Vamos A Usar Nuestro Silicón Y Y Vamos A Poner La Perlita Espero Y Pegue Ahora Ahí Mismo Le Ponemos Otra Perlita Con Mucho Cuidado Amigas De Que Que No Se Vayan A Quemar Ahí Está Bueno Le Voy A Poner Una Más Y Ahí Está Ya Terminado Nuestro Tapasueños Espere Y No Se Vayan A Caer Bien Ahora Vamos A Hacer La Parte De Aquí Vamos A Usar Para Esta Parte Vamos A Tomar Nuestro Hilo Y Más O Menos Vamos Hacer De 15 Centímetros De 20 Si Porque Las Vamos A Doblar Vamos A Hacer Bastantes Hebras Bastantes Ahí Ustedes Pueden Hacer Las Hebras Que Ustedes Quieran Para Hacerle Unas Borlas En Mi Caso Yo Le Hice 15 15 Hebras Las Vamos A Doblar Por Por La Mitad Exactamente Por La Mitad Vamos A Cortar Una Hebra Antes De Antes Que Nada Para Meterla Por Aquí Por El Centro Esa 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 Ahí Ahí La Dejamos Ahora Vamos A Cortar Otra Más Y Esta La Vamos A Amarrar Aquí Exactamente Por La Mita Vamos A Hacer Un Nudito Ya Saben El Nudo El Cirujano Ahí Esta Ahora Estiramos Muy Bien Y Cerramos Nuestro Nudo Ahora El Que Tenemos Acá Híjole Ya Se Sale Lo Volvemos A Meter Ahí Esta Y Este Lo Vamos A Amarrar De Aquí Exactamente En La Mitad De Nuestros Rapazueños Igual Le Vamos A Hacer Nudo Del Cirujano No Se Pero Este Hilo Se Batalla Mucho Con Este Hilo Para Todo Para Todo Para Para Tejerlo Para Cerrarlo Para Todo Entonces Vamos A Hacerle Uno Más Ahí Esta Ya No Me Gusta Como Queda Pues No Me Gusto Como Quedo Entonces Lo Metí Por Aquí Mejor Por Esa Parte De Ahí Y El Nudo Se Lo Voy A Hacer Acá De 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 Se Lo Hago Acá Este Tipo De Hilo Como Les Digo Está Muy Res 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 Ahora Vamos A Hacerle Otro Nudo Miren Miren Se Cae Amigas Entonces Vamos A Hacer Otra Cosa Vamos A Acomodarlo Muy Bien Igual Lo Podemos Hacer Más Largo Si Quieren Lo Acomodamos Muy Bien Y Mejor Le Vamos A Poner Silicón Silicón Aquí Para Pegarlo Muy Bien Saben Que Hice Amigas Le Puse Cola De Rata Mejor Ahora Le Voy A Le Voy A Poner El Silicón Ya Se Me Gastó Mi Silicón Voy A Poner Por El Lado De Atrás Para Que Pegue Bien Y Así Vamos A Hacer Otro Amigas Lo Vamos A Hacer Igual Que Aquí Y Luego Lo Vamos A Hacer Le Ponemos Uno De Este Lado Y Otro De Este Lado Más Largos Que Este Y pues así va nuestro trabajo se me antojo ponerle una plumita de aquí en esta parte de aquí le voy a pegar una de cada lado con silicón a ver que tal le ponemos un puntito de silicón y ponemos nuestra plumita vamos a ponerle otra del otro lado le ponemos tres para que luzca un poquito más nuestros rapasueños yo creo que un atrapaseño sin plumas no es atrapaseño y pues así así queda ya nuestro atrapaseños con sus plumitas ahora vamos a hacerle la parte de aquí donde va colgado donde vamos a colgar nuestro atrapaseño vamos a cortar cola de rata más o menos de 10 centímetros lo metemos lo hacemos así y lo vamos a meter por aquí y vamos a hacerle un pequeño nudo así bueno el nudo más bien lo hacemos acá miren vamos a hacer el nudo por acá ay amigas estoy tan nerviosa y lo metemos por aquí por la parte superior y y listo ahí tenemos ya lo corte muy chiquito amigas corten lo más grande si más grande como de 40 centímetros igual si no les queda pues así como lo cortaron le pueden poner así por la parte de aquí le ponen su silicón aquí así como lo cortamos no se quebren tanto la cabeza y lo vamos a a esconder muy bien ahí y ahí está ya para colgar nuestro atrapaseños si ahí está por la parte de adelante o por la parte de atrás por donde quieran ustedes si era por la parte de atrás amigas ay estoy tan nerviosa como no tienen ustedes una idea es por la parte de atrás lo vamos a pegar por la parte de atrás con el silicón bien pegadito por la parte de atrás amigas ahí está ahí está ya nuestro ganchito nuestra colgadera ya se me acabó el silicón se canso de esperarme a que terminara y ahí está ya nuestros atrapaseños sueños espero ya este tutorial haya sido de su agrado disculpen los errores que siempre que me pongo a grabar me pongo muy muy nerviosa pues espero les haya gustado espero y sus buenos comentarios espero que comenten que compartan muchas gracias por estar aquí conmigo tejer bendita pasión la nuestra las que se me pongo se me pongo si me pongo si me pongo las que me pongo